Hola. Bienvenidos a Mundo Viral Noticias. Y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en este momento. Lamentable noticia, murió un gran futbolista histórico de Chivas de Guadalajara. Si quieres saber todos los detalles quédate hasta el final de este video y si te gusta da like y deja un comentario. El histórico futbolista del Chivas de Guadalajara y los reboceros de la Piedad murió este viernes 24 de diciembre. Murió José Jamaicón Villegas, futbolista histórico de Chivas de Guadalajara y los reboceros de la Piedad. El fútbol mexicano se encuentra de luto, ya que se anunció la muerte del lateral izquierdo José Jamaicón Villegas. Villegas falleció este viernes a la edad de 87 años. Así lo dio a conocer el club deportivo Guadalajara a través de sus redes sociales. Con un emotivo mensaje, las Chivas expresaron su tristeza por la partida del Jamaicón Villegas a quien reconocieron como un pilar importante de su historia. Esto porque José Jamaicón Villegas fue pieza fundamental en la llamada época del campeonísimo cuando Chivas dominó la Liga Mexicana de Fútbol. Lamentamos profundamente el fallecimiento del Jamaicón Villegas, máximo campeonísimo del Guadalajara. La historia de este club nunca podría contarse sin mencionar su nombre. ¿Quién fue José Jamaicón Villegas? José Efren Jamaicón Villegas Rivera fue un defensor izquierdo, férreo en la marca y en la disputa por el esférico. El Jamaicón Villegas nació el 20 de junio de 1934 en la comunidad de la experiencia en Zapopán. Además de defender los colores de las Chivas, el Jamaicón jugó para los equipos, club deportivo imperio y los reboceros de la piedad. No obstante, siempre se le asocia primero al rebaño sagrado, ya que enfundado en esa casaca disputó 38.332 minutos de juego y ganó ocho títulos. Tal fue el talento de José Jamaicón Villegas en el campo que sus actuaciones lo llevaron a la selección mexicana de fútbol. Con la playera del Tri, el Jamaicón Villegas disputó los mundiales de fútbol de De Suecia 1958 y Chile 1962. En sus participaciones con la selección mexicana, José Jamaicón Villegas pudo competir contra figuras internacionales como Pelé y Garrincha. ¿Qué es el síndrome del Jamaicón? Padecimiento asociado al jugador José Villegas. A José Villegas le debemos la acuñación del término conocido como el síndrome del Jamaicón. Este padecimiento se refiere a la nostalgia que sienten los mexicanos por su tierra cuando se encuentran en el extranjero. Según el periodista Carlos Calderón, el síndrome del Jamaicón surgió previo al mundial de Suecia 1958.